Hola buenas tardes, señoritas, señores y señores, os vamos a informar hoy desde un punto tan estratégico e importante que se llama Kapskartel, aquí estamos en ese punto desde el canal Azdaq Zahir, me llamo Kalil o Kail, desde Azdaq Zahir, es Relaciones Exteriores, hoy os vamos a informar de un sitio que seguro que la mayoría del mundo le ha ignorado, que se llama Kapskartel, aquí nos encontramos en un sitio que es muy estratégico, muy importante, que es el Atlántico y donde se junta con el Mediterráneo, aquí donde viene de Londres, la línea Greenwich, con que nos podemos calcular la hora y todo, pues es importante, porque lo normal sabemos que la mayoría de personas ignoran eso, pues estamos aquí para informar a ustedes que es un sitio tan importante, tan importante, para la gente que le apetece la sabiduría, pues venga, pues hoy les vamos a informar a ustedes que estamos a un punto tan importante, que nos ha hecho algo tan, que hemos sentido de ser agradables, de enseñar e informar a ustedes, de ese sitio, pues, 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 este sitio es, estamos aquí entre el Atlántico y el Mediterráneo, pues, en el mismo punto donde me encuentro, es de donde viene la línea Greenwich, desde Londres, desde Londres, ahí es San Francisco, ahí es donde se juntan los dos mares, el grande, el Atlántico y el Mediterráneo, vale, y sobre todo, les queremos informar a ustedes, pues, seguro que habíais escuchado de historias por Hírcules, ¿no?, y por todos los tangerinos en el norte de Marruecos, les llaman Hercolanos, porque claro que existe aquí una cueva de Hírcules, ¿no?, eso en breve, os vamos a enseñar a ustedes la cueva, por eso los tangerinos se sienten orgullosos y se sienten Hercolanos, ¿por qué?, porque Hírcules, cuando ha salido de Grecia, pues, claro, ahí es donde ha instalado, en una cueva aquí que se llama Cueva de Hírcules, y por ahí, pues, los tangerinos, Tanger, norte de Marruecos, han sentido que son Hercolanos, bueno, pues, pues, puedes disfrutar de lo que vais a ver, y os vamos a enseñar el sitio de estos niños.